Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en el canal de Andrew Addison, espero que todos estén muy bien, aquí estamos de nuevo mostrando algunas monturas, no olviden suscribirse al canal, darle un like para que nos sigan, hoy Lalo anda de vacaciones, agarró el día, pero bueno, aquí estamos haciendo un video corto de algunas monturas que trajimos hoy al mercado, recuerden que este mercado está en Tenancingo, Estado de México, Tenancingo está al sur de Toluca, al sur del centro del país, estamos de Toluca, estamos a unos 40 minutos, amigos, tienen que agarrar la cartera que dice Tenango, Tenancingo, llegan a Tenancingo y estamos aquí casi en el centro de Tenancingo, están acá a las orillas pues, bueno, aquí está Tenancingo y estamos aquí para mostrarles algunas monturas, tenemos esta montura amigos, esta montura es de 4.500 pesos, esta montura está muy ligera, pesan unos 8 o 10 kilos pesada más o menos, y su precio es de 4.500, la tenemos en color negra, en color café, en color vino, en amarilla, en miel, y consta de cabezada, que es como esta, trae sus corrones de espuela, que aquí los pueden ver, y su pechera, y esta montura se le puede quitar la cantina, y se hace cuenta de pato, trae su fusta cojinado, y el precio amigos, recuerden, 4.500 pesos, la tenemos en cantina redonda, que es como esta, que es como esta, desmontable, o cantina cuadrada, que no son cantinas, vamos a montar, soltamos una montura por ahí, más adelante, bueno, esta montura está padrísima, esta montura es cincelada, consta de cabezada, pechera, trae cincho, y trae corriendo espuela, el trabajo está bien, bien padre, la montura es corita de pato, les digo, termine todas cincelada, el fuste, es el fuste número 15, y el peso de esta montura es de 5.500 pesos, la pueden aquí con nosotros, aquí en la herradura, la herradura que nos ha ubicado, pues ya nos ha comprado por ahí, sabe que somos gente de confianza, les cumplimos lo que ustedes quieren, bueno, cambiando un poquito de montura, esta montura es una montura bordada, es una montura bordada en hilo, les incluye esta montura, su pechera, su cincho, su cabezada, que por aquí anda, miren, aquí están, sus corrones de espuela, también por aquí andan, la montura viene todo el fuste forrado en piel, viene bordada, trae cantinas para que aquí guarden el mezcal, las tortas, las manuelas de los niños, las cocas, las tortas, todo lo que puedan guardar ahí, este, lo pueden guardar, esta montura es de 10.500 pesos, sale, recuerden amigos, que el teléfono de contacto es 722-456-0681, y si quieren algo muy económico para empezar, para los niños, para el trabajo pesado del campo, este, que no quieren gastar mucho dinero, bueno, tenemos esta opción, esta opción vale 1.400 pesos, la montura ya les incluye sus arciones y sus estribos, la tenemos así desarmada ahorita para cuestiones prácticas de movernos aquí en el mercado, pero bueno, finalmente la montura les incluye arciones y estribos, y el precio es de 1.400 pesos, y les incluye también su cincho, que es el que está aquí bien, este, la montura es 14.5 de tamaño, este, le funciona bien para un caballo chico, un caballo mediano, les funciona perfectamente bien, entonces, este, está disponible amigos, la tenemos en color negra y color natural, sale, vale, este, tenemos esta otra montura, esta montura, este, es con fuste retobado, con la cabeza en madera, este, puede pasar el señor, pásale, 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 y tenemos esta, esta montura, tiene aquí cantinas, las cantinas son desmontables también, se hace cantina cuadrada, y, este, trae sus arciones, esos son sus arciones, también en color negro, y esta montura es de 3.800 pesos, para que se la puedan llevar. Es el patrón 6.50, para usted, y esta también, esta es la hermana de esta, nomás que esta, no trae el fuste forrado en, este, este trae el fuste forrado en piel, y esta trae el fuste forrado en piel, completa, el precio es igual, 3.800 pesos, esta igual, les incluye a los arciones, miren, están en sus estribos, y es fuera de primera, está súper hueso, chéquenlo, también está muy buena, la medida es 14.5, el fuste, y viene el fuste forrado en piel, sale, vale, y tenemos esta montura, esta montura es igual de 3.800 pesos, pero la diferencia de esta montura es el fuste, el fuste viene barnizado y pintado a mano, la figura, este, y viene con sus grecas, es algo muy clásico, mucho de los años 70, son monturas de, como lo hacíamos antes, de los antepasados, entonces es una montura cincelada, con funciones de doble vuelta, que conocen esto, es un show para armar, pero son muy padres, son muy resistentes, entonces aquí están, está en Aletón para no usar por la una, y esta montura vale 3.800 pesos, también son monturas de trabajo, que les van a funcionar perfectamente bien, y si quieren algo práctico, para salir rápido, para montarlos en su casa, darles picadero, y trabajarlos, este, este sillín, lo tenemos de 750 pesos, lo tenemos en color negro, color carnaza, que es como este, y en color café, entonces para que también lo puedan usar, sale amigos, vamos a ver otras monturas, vénganse por acá, miren, tenemos esta montura, esta montura es una chulada de montura, esta montura es piel de cocodilo, la tenemos en color roja, negra, color café, color coñac, naranja, y que otro color tenemos, tenemos, ay, el color amarilla, la tenemos también disponible, esta viene con acero monel, viene con su cabezada, completa, miren, todo es piel original, nada es clon, este, trae su cincho, trae su pechera, la pechera le pusimos su herraje, se ve muy bonita la montura, recuerden que podemos hacer las monturas a su gusto, le podemos aquí meter algún piteado, combinarlas con hilo de plata, hay quien les gusta eso, ese tipo de trabajos, entonces, este, pues anímense, contáctenos, el teléfono es, recuerden es 722-456-0681, y estamos aquí en Tenancín, amigos, aquí tenemos la pierna física, también nos pueden visitar entre semana, cuando gusten, miren, esta es la pechera, esta es la pechera, vienen cuatro piezas, estos son los laterales, este va abajo al cincho, y este es su bajador, este es su bajador, miren, aquí Andrés lo está enfocando, y esta es la parte de la cantina, miren, la cantina es un solo lienzo, es un solo lienzo de piel, este, y estas son sus bolsas, para que aquí guarden, les decía yo, las cocas, el mezcal, los bucanas, lo que quieran guardar aquí, la 45, todo eso, y la montura es doble vista, se le quita la cantina y se hace cuenta de pato, aquí la pueden checar, ¿sale? Este, esta montura vale 33 mil pesos, de la decía tengo, tenemos varios colores, se pueden personalizar, hay gente que aquí le pone iniciales, aquí le pone nombre, le pone el fiero del rancho, aquí atrás le pone el apellido, entonces todo se puede hacer y el precio no sube, el precio son 33, y hay un descuento, márquenos, el teléfono es 722-456-0681, y estamos ahí, a sus órdenes, lo que se les ofrezca, y tenemos esta otra montura, miren, esta montura, es una montura, este, que pesa 6 kilos, esta montura es impermeable, es súper acolchonada, hay gente que hace cabalgatas largas, y de mucho, este, de mucho calor, se meten al agua, y todo eso, esta montura es impermeable, no le pasa nada con el agua, se puede meterse al río, se puede inundar la montura, y la montura no le pasa nada, aguanta 800 pesos, 800 kilos de fuerza, así directa, y está especial para el arrastre, esta montura vale 8 mil 500 pesos, esta, tenemos que ponerla en color café, en color negra, y un color vino, entonces, también, márquenos, y le hacemos el envío, las monturas les incluye la cabezada, les incluye su cincho, y pechera, esta montura no está hecha en México, no la hacemos nosotros, esta montura la importamos de Colombia, entonces, son monturas muy ligeras, muy aguantadoras para trabajo pesado, ¿sale? Y las clásicas de toda la vida, estas monturas son las chumeteadas, la tenemos en color negra, en color, este, naranja, que es como esta, en color café, y en color vino, la tengo disponible, esta montura les trae pechera, cabezada, corriendo espuela, y su precio es de 5 mil 500 pesos, el fuste es 15, la tenemos en fuste 16, y 16 y medio, por si lo quisieran más grande, hay gente que está más robusta, esta medio, 16 y medio, 16, la que ustedes quieran, este, recuerden, hacemos envíos nacionales, internacionales, contáctenos con toda confianza, y estamos para servirles, ¿sale? Bueno, tenemos esta otra montura, esta montura es de las de 4 mil, este, 500 pesos, esta montura les incluye la pechera, que está por aquí, la cabezada, sus corrientes de espuela, por aquí andan, y fuste cojinado, la montura trae cantinas, las cantinas no son desmontables, este, aquí pueden guardar sus cosas, lo que es la bolsa, aquí la trae, este, los acciones se ajustan de aquí de la villa, este, para personas zaparritas grandes, o chiquitas, de todos tamaños, ¿sale? ¿vale? Y esta es de 4 mil, 500 pesos, la tenemos disponible en color negra, naranja, roja, vino y amarilla, en esta montura, ajá, y tenemos esta montura, que es la hermana de esta, igual, mismo precio, 4 mil, 500 pesos, este, esta cita de cantina desmontable, en color negra, este, les incluye igual, pechera, cabezada, cincho, corriente de espuela, este, fuste cojinado, y recuerden, le hacemos los envíos, va que va, esta es como la negra, pero en color miel, es igual de 4 mil, 500 pesos, para que se las puedan llevar, y tenemos esta última, amigos, esta última montura está muy padre, está cincelada a mano, trae cantina, en esta parte de acá, trae su pechera, trae cabezada, y trae corrientes de espuela, esta montura vale 6 mil, 500, la tenemos en color café, miel, negra, vino, y un rojizo, como ladrillo, está muy padre, ese rojo ladrillo, contáctenos, recuerden, el teléfono es 722-456-0681, hacemos envíos nacionales, internacionales, y lo más importante, recuerden suscribirse al canal, para que nos sigan con Andrew, que está atrás de cámaras, les manda muchos saludos, a toda la gente que nos ve, la gente de México, la gente del extranjero, como Estados Unidos, que tenemos ahí muchos seguidores, pánsela bonito, disfruten el video, y estamos aquí a sus órdenes, recuerden, estamos en Tenancingo, Estado de México, este, trabajamos aquí con Andrew, Lalo, Diego, Oscar, y aquí su servidor, Efraín, Efraín Beltrán, para servirles, este, visiten el Mercado del Ganado, todos los domingos, empieza a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, aquí nos encuentran, denle un like, y aquí Andrew me está pasando su teléfono, vamos a ver qué dice Andrew. Saludos a Eduardo Grano, este, señor Eduardo, aquí Andrew está atrás de cámaras, le mando un saludo fuerte, un fuerte abrazo, este, cuídese mucho, y gracias por seguir el canal, suscribirse, y espero que le guste el video, estamos aquí a sus órdenes, y recuerden visitarnos, en Tenancingo, Estado de México, tenemos senda física, abrimos los salarios, son de 8 de la mañana, 7 de la noche, todos los días, de lunes a domingo, estamos para servirles, cuídense, y hasta la próxima.